Para un principiante de pilotos de drones es fundamental tener herramientas claves para ayudarlo con la seguridad durante el vuelo, así como también para pilotos más experimentados. Y en este video voy a mostrarles una de esas herramientas fundamentales que podría decirse que no es muy usado conocido, pero verán lo importante que es. ¡Vamos a eso! Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Los drones y mis profesionales como el FIMI X8 S2020 y los profesionales, muchos de ellos tienen un recurso clave durante el vuelo y es el radar o también conocido como brújula. Esta opción o recurso que para mí es muy fundamental durante el vuelo nos ayuda muchísimo a monitorear nuestro drone en cualquier tipo de circunstancias. Normalmente las marcas de drones lo incorporan en su aplicación y en el caso del FIMI X8 S2020 en su aplicación FIMI Navi 2020 lo incorpora. Les quiero decir antes que mi canal está creado para dar a conocer temas de opinión y hacer demostraciones, recomendaciones y tutoriales para quien vea mis videos. Todo lo que tenga que ver con dispositivos electrónicos y drones, así como también curiosidades diversas. Tu suscripción tiene un valor importante para mí porque hace que haga más material de este tipo y entre otros que sé que va a ser de interés para ti. Cuento contigo para la suscripción y activa la campanita para que estés notificado y así ya sabes de mis nuevos y próximos videos. Tu like si te gusta o te está gustando lo que estoy haciendo. Ve este video hasta el final para darte cuenta de que viene más material. Como observación es muy importante tener actualizada la aplicación del drone en tu dispositivo móvil donde lo tienes instalado. Atención también el drone y su firmware. Si hablamos de otras marcas que usan un control remoto que tiene una interfaz con pantalla incluida, FPV, también es importante tenerlo actualizado y en conjunto con el firmware del drone. El radar o brújula que depende de la marca tiene un diseño un poco diferente entre uno y otro, pero en realidad es lo mismo y es intuitivo saber su diseño como su función. El radar es un recurso de referencia espacial del drone y del mando del operador, de donde está mirando el drone y en qué posición se encuentra el control remoto. La idea de este video es hacértelo aún más fácil el uso de este recurso. Entonces vamos a empezar cómo activarlo y en el FIME es también muy sencillo de hacerlo. Una vez en la aplicación ya en vuelo con el drone, en la parte izquierda inferior tenemos el mapa de la ubicación de referencia. Y si pueden ver hay una pequeña figura como un círculo pequeño uno dentro del otro, que sería el símbolo de un radar. En la esquina derecha de arriba y si presionan justo ahí con un toque preciso, se abre un círculo simple con un punto azul en el centro, con un foco siempre de frente y alrededor del radar la letra N que quiere decir que es nuestro norte. Ahora bien, la lectura de este radar del FIME NAVI 2020 es sencillo y si lo usamos en conjunto con el mapa de la ubicación de referencia, podremos tener un control del comportamiento del drone, su posición y de la posición del mando con el operador. La lectura del radar es simplemente tres cosas fundamentales para mí. Uno, que para mí es el principal en este radar, es el comportamiento del movimiento del drone. Es decir, si ustedes observan, la mitad del radar está en azul, pero solo estará así cuando el drone se encuentra estable en su vuelo. Les explico con algunos ejemplos. Si hacemos movimientos con el drone, esa mitad azul será nuestra referencia de cómo el drone se está comportando en el vuelo. Les digo esto porque el drone tiene su gimbal y este es de tres ejes, lo que quiere decir que nuestro FPV o lo que la cámara está captando, siempre lo vamos a ver estable. Pero si el drone está lejos de nosotros, aunque lo podemos ver, no tenemos la visión suficiente de lo que le está pasando. Si se está inclinando a algún lado o hacia arriba o hacia abajo, este indicativo nos dirá cómo está realmente el drone. En este ejemplo les voy a mostrar colocando el drone en mi mano haciendo la simulación. Si lo inclino del lado izquierdo, ya ustedes pueden ver que ese indicativo todo azul se va para la derecha del radar. Y si giro el drone al lado derecho, el indicativo azul se va a la izquierda. O sea, que la visión real de la inclinación del drone está en la parte que no está el color azul. También si lo inclino para abajo o para arriba, el indicativo azul hará su movimiento. En pocas palabras, cuanto menos se vea el indicativo azul en el radar, la inclinación será más pronunciada, tal cual como lo estoy simulando en mi mano. Si vemos que está actuando de esta manera durante el vuelo y también apoyándonos en las fuerzas que están ejerciendo los motores del drone, y eso lo podemos ver también en simultáneo aquí arriba en la pantalla de la aplicación en el vuelo. La barra que bordea que cuando el color va más para un tono rojo quiere decir que los motores están haciendo más fuerza para mantenerse estable. Quiero decir, cuanto más verde sea en las barras, los motores estarán trabajando con normalidad y sin esforzarse. Todo dependerá entonces de la fuerza del viento. Cuanto más viento o ráfagas de viento, los motores ejercerán más fuerza para mantenerse estable. Y ahí podremos ver la inclinación del drone conociendo en cierta manera de cómo el viento está golpeando durante el vuelo. En conjunto podremos determinar el comportamiento del drone en el vuelo si no tenemos la visión suficiente. Todo es cuestión de sentido común. Conociendo las funciones, claro está. Dos de las partes fundamentales para mí de este radar es apoyarnos en el sentido de la brújula de la posición usando siempre el norte con la letra N en el radar. Si ustedes ven, si soy yo que me estoy moviendo con el mando, el sentido de la brújula cambia de acuerdo con qué lado estoy. Si me volteo al norte, el símbolo N se posiciona en frente del punto azul, que sería yo. Y tres de las partes fundamentales para mí de este radar es usar esta flecha que será el frente del drone o el frente donde está la cámara. Pero en el radar será una referencia mínima. Pero si interactuamos con el mapa de referencia de posición, podremos ver mejor dónde el drone está apuntando. Sobre este radar del FIMI Navi 2020, pienso que la gente de FIMI debería mejorarlo un poco más. Como por ejemplo, indicar el home con una letra H, que sería donde despegó el drone y que sería el regreso a casa, ya que si se activaría por alguna razón o que nosotros hayamos indicado el RTH, podríamos monitorear desde el radar. Y en el punto azul sería el drone cambiando con una flecha y no quien tenga el mando. Y la flecha no sería precisamente una flecha y sería entonces el punto azul de la ubicación del mando, ya que podríamos entonces movernos como el operador. Y el que usaría el sentido de la brújula sería el drone como tal, así como el de DJI. Yo pienso que en el futuro este radar podría mejorar con las próximas actualizaciones si FIMI se lo propone. Si me faltó algo o tienen alguna sugerencia, es solo cuestión de ponerlo aquí abajo en los comentarios, porque voy a estar leyendo y respondiendo con total seguridad, como siempre hago en mis videos. Brevemente vengo con más material. Entonces será hasta una próxima. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos, Josep Channels y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Hasta una próxima.